¿Qué quiero compartir con ustedes? Es bien interesante que en los últimos días, y yo podría decir que esto ha sido un fenómeno que se ha venido cocinando desde 2019, y tal vez desde antes, digamos que ha sido más evidente desde el 2019 en muchos países, se ha venido cocinando como la invitación a grandes revoluciones sociales. Es casi que imposible no tener noticias del tema político. Ahora, en varios países ha habido varios cambios, algunos dirán que para mejor, algunos dirán que peor, en los últimos 10 años, ¿no? Hemos visto como, y eso también yo creo que se debe a las redes sociales y al nivel, altísimo nivel de información que existe en la actualidad, que antes era, la información no se esparcía, ¿no? Tan rápido como ahora. Entonces, hemos visto en los últimos 10 años una serie de cambios y fenómenos sociales diferentes. En los últimos, desde el 2019, como que se estaba cocinando más en nuestros países, ¿no? Fenómenos sociales que venían ocurriendo en otros, en Egipto, en Libia, en Siria, bueno, un montón de países que se veían las grandes, grandes revoluciones que son la expresión de mucho malestar social. Perdón, 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 perdón. Entonces, hablábamos en uno de los episodios recientes el cómo ser parte de la solución y no parte del problema, el cómo no perder la esperanza ni el optimismo ante este tipo de situaciones, que en muchos casos pueden parecer absolutamente abrumadoras, ¿no? Cuando muchas veces vemos las noticias y pareciera como que las cosas van de mal en peor y pareciera que sí, que no hay esperanza, porque estamos otra vez repitiendo las mismas cosas, especialmente en el ámbito político. Estamos otra vez en las mismas cosas con diferentes nombres, pero las mismas prácticas, la misma forma de operar, la misma corrupción, los mismos intereses, los mismos, ¿no? Pero con diferentes nombres. Entonces, hay unos momentos en que cuando uno lo ve desde la perspectiva desde la cual estamos acostumbrados a verlo, pues es muy fácil sentirse uno vencido, es muy fácil sentirse uno sin esperanza. Y a la vez es muy fácil no notar que a través de ese funcionamiento automático, de este funcionamiento automata al cual estamos acostumbrados, pues nos volvemos parte del problema porque claramente no somos parte de la solución. Ahora, hay algo espectacular, hay algo espectacular con cada uno de ustedes y es que el hecho de que estés en esta conversación, el hecho de que estés aquí explorando ese ir más allá de lo limitante, ir más allá de lo aprendido, eso ya demuestra algo espectacular en ti. Ya gracias a eso, a estar invirtiendo en este espacio, estar invirtiendo en ti, ya eres, ya empiezas a ser parte de la solución. Porque estás exponiéndote a algo diferente al más de lo mismo. Si tenemos en un escenario lo que la gran mayoría de personas hacen, ven las noticias y se quedan viendo las mismas noticias y las más de las noticias de lo mismo y más noticias de lo mismo y entran en conversaciones que refuerzan el más de lo mismo y que les permiten expresar y exponer lo que ya han aprendido, lo que ya han creído, lo que ya les han reforzado, entonces se vuelve un círculo absolutamente vicioso en el, ok, y eso cómo aporta a generar un cambio tan necesario. Así de sencillo, no aporta. El estar en el mismo círculo no aporta, pero estando ahí, sí, eso nos drena los recursos, el tiempo, la energía, y la energía física y la energía mental, y la energía emocional, ¿no? Entonces, es bien interesante porque muchas veces no nos damos cuenta que hacemos esto no por gusto, sino porque hemos sido entrenados social, culturalmente, a funcionar de esa manera. Entonces, hemos sido acostumbrados desde pequeños, y esto no es culpa de nuestros padres o de quien sea que nos haya criado, esto no es culpa de los padres de nuestros padres, porque esto es simplemente el efecto de que hemos visto lo que hemos aprendido como la verdad absoluta, y eso lo hicieron nuestros padres, y eso lo hicieron los padres de nuestros padres, y eso lo hicieron los padres de nuestros padres, y se ha continuado así. Ahora, cuando exploramos un poco el porqué en el desarrollo del ser humano, se ha buscado más el perpetuar esas formas de pensar, el perpetuar esa forma de manipularnos a través de cómo deben ser las cosas, de manipularnos a través de reglas y el miedo a no cumplirlas. Eso es lo que se ha perpetuado por siglos. Cuando decimos, ah, claro, porque eso cumple un fin, eso cumple un fin económico, eso cumple un fin político, que al final del día va a repercutir en ese, al final es económico. Entonces, el hecho de ser usados como autómatas ha cumplido siempre su proceso, ha cumplido siempre, no solamente el proceso que está diseñado para ellos, sino ha cumplido su objetivo. Y eso lo trasladamos desde el nivel social de, ah, claro, es que necesitamos que la gente esté desempoderada, necesitamos que la gente crea en reglas que le van a causar daño si no la siguen, necesitamos que la gente aprenda a seguir estándares sociales que así tienen que ser, necesitamos que la gente tenga miedo de salirse de lo conocido, necesitamos que la gente, porque así nos siguen, así lo seguimos utilizando. Así continuamos y perpetuamos las estructuras de poder y sociales. Y nosotros adicionalmente, como aprendemos eso desde el escenario o para cumplir nuestro objetivo macro, pues también se empieza a, empieza a repercutir en nuestra forma de sentir la vida momento a momento. Somos autómatas sin darnos cuenta de lo que hemos aprendido. Es decir, somos autómatas de lo que hemos pensado, que no nos damos cuenta que lo hemos pensado. Lo experimentamos como la verdad. Entonces, algo entra en nuestra mente, lo aprendemos, nos lo enseñaron, así lo vivimos. Entra en nuestra mente, cobra sentido. Nuestra mente dice, ah, sí, esto es así. Ah, ok, es así. Ya no se ve como una idea, ya no se ve como una creencia, ya no se ve como, ah, no, es la versión, es una versión de los hechos, esto es una idea de alguien más. No, no, eso entra, cobra sentido y demás. Y nos han enseñado a asumir todo eso como verdad. Lo que piensas es la verdad. Lo que aprendes es la verdad absoluta. Y entonces así nos vamos en la vida, autómatas de lo que, de la forma como pensamos. Claro, adquirimos nuevas ideas, pero solamente adquirimos nuevas ideas si van acorde con esas creencias esenciales que tenemos desde pequeños. Si van acorde con ellos, las aceptamos y decimos, ah, ok, sí, 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 no, sí, 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 no, sí, 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 no es tan común encontrar personas como tú que gracias a estar en esta conversación y además las razones por las cuales ha llegado esta conversación significa que en algún momento algo hizo así y dijiste, no, espérate, yo quiero algo diferente, yo quiero algo más. Mi vida no es solamente lo que yo he dado por cierto momento. Por eso a mí me encanta la comunidad del coaching, por eso a mí me encanta la comunidad de coaching de transformación y por eso para mí uno de los grandes regalos de la vida es el ICG, por estar lociada de personas que dicen, ¿sabes qué? No, momento, yo no soy un autómata de la vida, no, 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 yo tengo poder creador y creativo, espera, wow, qué mejor regalo que nos podamos dar en la vida que ese, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde la perspectiva como te decía, una línea de sistema operativo que se nos vendió, que se nos instauró, en la cual fuimos entrenados por siglos y siglos, lleva a que el ser humano no se conozca a sí mismo, a que el ser humano tenga una versión limitante de Dios o de universo, que ha sido diseñada para mantenernos en línea, para mantenernos así, sumisos, productivos, manipulables, asustados. Y bajo todo ese esquema, nosotros nunca fuimos entrenados hacia la exploración de qué es lo que verdaderamente somos. No fuimos entrenados en la exploración de, un momento, Dios no funciona como un ser, no es algo limitante ni limitado, no es algo condicional, espera, espera un segundo. Hacia eso ha sido inexistente los recursos para explorar eso. ¿Por qué? Porque si el ser humano deja de ser un autómata que sea manipulable, nadie sabe lo que va a ocurrir. Entonces, hay un llamado que el ser humano tiene siempre de decir, no, espérate, no, espérate un segundo, yo quiero algo más. Y eso hace parte de las revoluciones sociales que están pasando alrededor del mundo. Que el ser humano, y no digo que, y espero que tengamos esta conversación a un nivel de madurez emocional e intelectual, y es, yo no estoy justificando actos de violencia, no, 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 yo no estoy en pro de un partido político, no, no, no. Estoy hablando de aquello que está dentro del ser humano que dice, hey, yo quiero algo mejor, yo quiero algo diferente. ¿Por qué? Déjame encontrar algo más poderoso que además viene desde dentro de mí para usar como punto de partida en la vida en lugar de aquello en el que me han indoctrinado. Esa es una invitación que a muchos les puede asustar, como, no, minuto, ¿cómo estás diciendo que, y entonces qué es lo que me va a dar certeza, y entonces a quién sigo, y entonces a quién respaldo, y entonces cómo voy a conectar con la gente a mi alrededor si no es bajo las mismas conversaciones de siempre, si no es bajo la misma ideología de siempre. No, 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 yo no sé. Y muchas personas enfrentan eso y deciden, no, 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 ay, yo sigo bajo lo mismo. Sí, estos desgraciados de aquellos, estos tal vez por cuáles de aquellos, es que esto no sé qué es, que esto sí se me hace, es que, ay, si viste lo que no viste de aquello, viste en otro, viste, blablabla. Van a seguir, porque se sienten a salvo, se sienten seguros, se sienten cómodos. Esto que tú estás haciendo de estar invirtiendo en ti a través de tus espacios, es, para mí, es de valentía. Que tú dices, ¿sabes qué? Yo no sé lo que me espera mañana, yo no sé con qué me voy a encontrar en mi exploración personal de bienestar. Yo no sé cómo se va a ver mi vida, pero quiero reconectar con algo, con algo verdaderamente poderoso. Quiero recobrar la propiedad de mi vida. Quiero recobrar mi sentido de mi ser. Y una de las cosas en las que las empezamos a notar, es que a veces se nos enreda el tema de conectar con las personas con las que veníamos acostumbrados a conectar. Porque ya uno no compra las mismas conversaciones del chisme, de la crítica, del pesimismo. Dice, ¿sabes qué? A veces uno lo tildan como el rebelde, porque ya no es la persona que sigue las reglas de cómo deberían ser las cosas. Una mujer así, con ese, no, debe haber algo muy mal en ella. ¿Quién sabe que está rechazando ella? No, está rechazando su feminidad. No, yo siempre dije que hay algo mal en esa cara. Mira eso ahora, con eso así. No, no, no. No, 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 y ni se maquilla, ni nada de eso mínimo. Es que, eso de la no sé qué género, mire, ahí está. El tema de cuando uno escucha ciertas, ciertas posiciones políticas, la gente dice, sí, los apoyamos, apoyamos a no sé quién, él es nuestro líder, a él le seguimos, es lo que diga él y es porque no sé qué. Uno ya es como, espérame un segundo, espérate un segundo, déjame ver qué es lo que, qué es lo que están realmente diciendo. No, pero, espere, es que lo están diciendo y si lo dicen ellos es verdad, así son. Los otros son unos X y Y y Z, ni los escuches, es que, que es que quieren hacer esto y quieren hacer lo otro. ¿Y eso no es lo que escuchamos? Y más, cuando se acercan épocas de elecciones, por ejemplo, esa polarización de, ya ni siquiera escuchamos y nos seguimos, porque nos han acostumbrado a seguir así, a seguir, a seguir, a seguir. Entonces ya ni siquiera escuchamos el, espérate un segundo, vuelve, déjame, ¿de qué estamos hablando aquí, de esto y de esto? Déjame investigar, déjame, antes de, de seguir porque tengo que seguir, déjame, déjame un segundo chequeo de qué estamos hablando. Déjame, déjame de ser un autómata, déjame dejar de ser un autómata ante cómo se supone que tengo que pensar, cómo se supone que tengo que actuar, a quién se supone tengo que seguir, a quién se supone me tiene que gustar, y ante, ante quién se supone debo odiar, ante quién se supone tengo que criticar. Ahora, espérame un segundo, déjame educarme de tal manera que yo pueda tener algo, una posición desde mi criterio. Déjame salir de ese juego de que si, que si eres rojo, entonces odias el azul, y si eres el azul, entonces odias el rojo. Y no importa las ideas detrás de esto, lo importante es que nos odiemos, y lo importante es que yo, efectivamente, mejor dicho, salga, un minuto, déjame retomar, el que yo no tenga que ser automata de lo que se supone que debe ser. Y cómo trasladamos eso desde lo político que estamos hablando, que me impacta porque además las personas generalmente caen en tal nivel de distracción, de yo odio a esto, si yo odio acá y yo voy a apoyar esto y yo voy a... caen en tal nivel de distracción que se les olvida, ¡hey! ¿Cómo vas a construir lo que tú quieres? ¿Cómo vas a apostarle a tu vida, a la vida que tú quieres crear? ¿Cómo vas a retomar la posesión de ti y de tus sueños? Porque mientras sigamos siendo las marionetas de otros, incluyendo las marionetas de lo que nos han enseñado como verdades, pues es imposible tener una vida de esplendor, y una vida de esplendor en todo sentido. Y en esto me refiero en todos los niveles, todo lo que hemos aprendido como verdad con respecto al ser humano, a la vida, a cómo son las cosas, a lo que es posible para nosotros, a lo que somos nosotros. Cuando despertamos a, ok, yo todo eso que he sentido como verdad, han sido ideas que he visto como verdad, han sido pensamientos que he experimentado como verdad, ok. Que es diferente uno tener que batallar con verdades, así son las cosas, versus, wow, yo toda la vida he pensado que esta es la verdad y esta es la única verdad, ok. Esto es lo que yo he pensado, esto es lo que yo he creído, esto es lo que en mi sistema interno se ha visto como verdad. ¡Wow! ¡Qué poderoso es empezar a notar eso! Imagínate la libertad que te da, imagínate el sentir de poder que retomas, imagínate el cómo se despeja tu espacio, y cómo puedes volver a apoderarte de tus propios recursos de energía, de tiempo, de dinero, de emocionalidad, de lo que sea, más en lugar de que esto haya sido manipulado y siga siendo manipulado por lo aprendido y lo visto como verdad, a que tú lo puedas retomar y decir, no, un momento, ¿qué es lo que yo quiero? Y si aún no sé qué es lo que yo quiero, pues voy a empezar a invertir en encontrar qué es lo que me mueve, qué es lo que me apasiona, cómo yo voy a construir, en lugar de ser parte del más de lo mismo. Y la súper, ultra, duper buena noticia es que nada se interpone en tu camino porque es una decisión personal, que no requiere recursos, no requiere permisos, sí, puede generar algo de incomodidad y de reajuste, especialmente a las dinámicas sociales, sí, pero nada te lo impide. El retomar el poder de tu vida está absolutamente en tus manos. No hay circunstancia, no hay nivel económico, no hay salud, nada que te lo impida. Imagínate ese regalo que tenemos en la vida, porque lo que está acá adentro no depende de las circunstancias. Me encantaría dejarte con esa reflexión y ojalá te des la oportunidad de notar qué resuena en ti, qué empieza a cobrar vida dentro de ti, para que ojalá lo trates como esa semilla de, ok, voy a nutrir esta semilla para dejarla que florezca. ¿De acuerdo? Bueno, me encantaría también invitarte a que ojalá compartas este mensaje, si lo encuentras de utilidad, si lo encuentras de valor, ojalá que lo compartas con una, dos, tres personas, las personas más cercanas a ti, que les puedas decir, oye, me escúchate esto, acá hay algo importante, acá hay algo valioso. ¿Sabes qué? Escúchate este video y lo hablamos. Ojalá puedas darle ese regalo también a otros. Gracias. 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 Gracias.